Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Algunas personas, bueno, no algunas personas, yo, le han denominado a esto el reto estoico más importante de todos, que es leer mil libros en mil días, sin importar todo, todo, todo lo que pase. Vamos a hablar entonces de cómo ser un super vendedor. Aprendamos a cómo ser super vendedores. ¿A quién le gusta el tema? ¿A quién le gusta la idea de aprender a ser super vendedores? Pues bueno, antes de comenzar, como siempre, te pido que compartas esta transmisión para que lleguemos a muchas más personas. Te pido, además de eso, que interactúes aquí, que dejes tus comentarios debajo para que podamos conocerte, para que podamos responder a tus preguntas. Ayer prácticamente fue una sesión de preguntas y respuestas. No pude hablar mucho del libro porque estaba respondiendo preguntas. Si quieren que les responda a sus preguntas, déjenlas aquí debajo. Además de eso, si comparten la transmisión, pueden tener totalmente gratis acceso a uno de mis cinco libros. Y además de eso, super noticias, señores. El 14 de octubre vamos a estar en la ciudad de México de EFE. Si tú vas a estar en México, déjame aquí debajo en los comentarios. Yo quiero estar en México. Vamos a estar haciendo un evento donde vamos a hablar de 12 fuentes de ingreso por Internet. 12 nuevas fuentes de ingreso por Internet. Ese es el libro que vamos a leer esa noche y al mismo tiempo va a ser una conferencia en donde vamos a hablar al respecto de estos temas tan importantes que son los ingresos por Internet. Como ven, he estado todo el día súper enfermo, por eso estoy tomando este té. Pero bueno, vamos a enviar ahí saludos rápidamente. Mientras tanto, compartan la transmisión. Carlos, Alberto, ¿cómo estás? Ana Luisa, Zavala, Gisela, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos aprendiendo, dice, desde México. Saludos para allá. Patiño, Liliana, Carlos, Diana, Quimo. Saludos desde el piso de abajo, dice Ana Luisa. Gracias a mí, dice Liliana. Quimo, saludos. Edgar, ¿cómo estás? Roger, buen inicio de semana. Buenas noches desde Chicago, dice Víctor. Gaby, Adriana. Puedes mandar un saludo a París y a Azul. Son mis hijas y te vemos. Saludos a ambas, chicas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. El Club de la Mente, como siempre, inspírense a través de esto y compartan la transmisión. Everardo, la banderita de México. Bueno, hoy vamos a hablar al respecto de cómo ser súper vendedores. Me ha encantado este libro porque es bien, bien sencillo. Y habla al respecto de los samuráis y los ninjas. Los samuráis y los ninjas. Y cómo vender mediante el método de los ninjas. Muy interesante. Decía que en el antiguo Japón, los samuráis protegían al emperador. Pero por sus egos no hacían un buen trabajo. Se mantenían centrados en sí mismos, los samuráis. Entonces el emperador encargó a los ninjas humildes pero eficientes que lo protegeran. Normalmente vemos a los elefantes gigantes que están ahí sentados y no se mueven mucho. Esos eran los samuráis. Sin embargo, encargó a los ninjas, aquellos que hacían, 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 hacían y de manera humilde. Y tuvo muchísimos mejores resultados. En el ámbito de las ventas es exactamente igual. En el ámbito de la vida es exactamente igual. Pueden haber grandes elefantes como empresas gigantes que no se mueven. Y si por otro lado hay pequeños ratoncitos que están avanzando, 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 avanzando todos los días. El resultado es bien sencillo. Ganan los ratoncitos en vez de los elefantes. Un pequeño ratón puede comer un elefante si el elefante no se mueve absolutamente nada. Entonces debemos aprender a eso. No importa si somos ratones o si somos elefantes, cuando amanezca tenemos que empezar a correr. Tenemos que empezar a movernos. Si somos ratones, aún más. Si somos elefantes, aún así hay que movernos porque si no nos van a disecar en los museos. Entonces hablamos de la venta, ninjas, señores. Saludos a toda la gente que ya se está conectando por ahí. Elías, ¿cómo estás? Desde Ecuador. Osorno, del mejor programa. Dice Silvia Cárdenas, desde Chile, Antonieta Rodríguez, desde República Dominicana, Cristian, Elizabeth, desde Aguascalientes, Norberto, ¿cómo estás? Señores, hoy aprendamos sobre ventas. Estábamos hablando de que hay vendedores con grandes egos que se preocupan en sí mismos y no les importan sus compradores. Mi pregunta para ti es, como vendedor, como empresario, como ser humano, ¿te estás preocupando por tus compradores, por tus clientes o te estás preocupando exclusivamente por ti? Esa es la primera pregunta y reflexión que tengo para ti en esta noche. Si quieres ser como un samurai, preocúpate solo por ti, enfócate solo en ti, obsérvate y di, wow, qué increíble soy. No, wow, soy demasiado increíble. Pues sí, increíble, pero ahí vas a estar increíble guardado en los anaqueles polvorientos. Porque los ninjas son los que trabajan todos los días y hacen las cosas y podrán ser muy increíbles, pero calladitos avanzan, 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 avanzan. ¿Qué tipo de persona te consideras tú hoy en día? Un samurai o, por otro lado, un ninja en el tema de las ventas. El samurai es aquel que se la pasa viendo al espejo y diciendo, wow, qué increíble soy, de verdad. No se imaginan cómo deberían de darme premios. Y el ninja es aquel que está avanzando, 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 avanzando todos los días. No importa lo que dice otro, no importa lo que digo yo mismo, lo bien que pienso que estoy haciendo las cosas. Lo importante es el siguiente día, el siguiente paso, el siguiente cliente. Lo importante es ayudar a los demás rápidamente. Acuérdate de eso, los éxitos pasados, qué bueno, qué bueno. Si me dieron medallas, si me dieron premios, si me dieron, yo no sé, automóviles, viajes, casas, carros, yo no sé. Eso ya pasó. Ahora lo importante es de aquí hacia adelante. Vamos a ver aquí rápidamente algunos comentarios. Me preocupo por mis clientes. Luis García, buenas noches. Anita, buenas noches. Maciel, desde Perú, dice. Juan Manuel, Axel, saludos. Me interesa como gerente de empresa, dice Axel, claro. Por mis socios y líderes. Ninja, tú eres súper ninja, dice. Inca Salesman, dice. Víctor, Carlos Carvajal y Diana Trujillo. Pues, jurico, jurico, perdón. Así es, ayudar a las demás personas. Y lo más importante, como vendedores, no se trata de ayudar a las demás personas. Se trata de centrarse en el cliente y no centrarse en sí mismo. En sí mismo significa, ¿qué te puedo decir? Yo quiero que el cliente compre esto y le muestro lo que yo quiero. Yo quiero que el cliente tome la decisión que yo quiero y voy a presionarlo hasta que logre lo que yo quiero. Y fíjate que lo mismo sucede en la vida personal. Los samuráis son aquellos que dicen, yo quiero esto y así voy a presionar hasta que se consiga eso. El ninja es el que está todo el tiempo preocupándose en cómo puedo mejorar esto, cómo puedo mejorar esto, cómo puedo mejorar esto. El cliente se relaciona con el ninja y realmente ama al ninja. Porque dice, wow, este vendedor ninja está ayudándome, está buscando maneras de hacerme sentir bien, de hacer que logre solucionar mis problemas, de hacer que me acerque a mis objetivos. Tú sabes que un vendedor es aquella persona que hace que los demás logren sus sueños, que hace que los demás logren sus metas. Así sea tener un automóvil, así sea tener una camisa, así sea tener una casa, así sea tener un viaje. Un vendedor es una persona que hace que los demás logren sus sueños. Hay personas que dicen, a mí no me gustan las ventas, entonces a ti no te gusta hacer que los demás logren sus sueños. Porque es el trabajo de un vendedor. Apoyar al cliente a que encuentre el camino para solucionar sus sueños. Asesorar para solucionarse, exactamente. Y encontrar el camino hacia sus sueños. Entonces, déjeme saber, ¿tú te consideras un vendedor ninja o un vendedor samurai? ¿Te centras en los clientes o te centras en ti? Siguiente, la verdad es que la venta ninja maximiza las ganancias por hora, a la vez que ofrece el máximo valor a los compradores. Te voy a comentar una anécdota bien agradable para mí realmente. Tú sabes que nosotros tenemos un equipo de personas que venden para nosotros. Un equipo de personas que cada vez lo hemos ido puliendo, que cada vez lo hemos ido mejorando, que cada vez lo hemos ido aprendiendo, exactamente. Hace poco recibí el comentario de uno de nuestros clientes que me dijo, wow, felicita, muchísimas gracias por permitirme acceder a este programa. Estamos hablando del programa de Mastermind que estamos por empezar precisamente mañana. Y me decían, hey, muchísimas gracias por permitirme acceder al Mastermind. Yo estoy muy agradecido contigo, pero principalmente estoy más agradecido con una de nuestras vendedoras que se llama Diana. Estoy más agradecido con Diana aún porque ella me ha ayudado muchísimo. Y yo digo, wow, qué increíble saber que nuestros asesores, que nuestros vendedores, que nuestros coaches están generando tanto impacto en los clientes que incluso se sienten más agradecidos con el asesor que con la propia empresa. Normalmente cuando tú logras un resultado dices, wow, esta empresa es buena, esta marca es buena porque tú tuviste un resultado, ya sea que es una camisa, un automóvil o lo que sea. Imagínate qué pasaría si tú compras un automóvil y quedas más agradecido con el que te vendió el automóvil que con la marca como tal, igual con la ropa, igual con un producto físico, igual con un curso, igual con una conferencia. Normalmente en las conferencias nuestras, cuando tengo un buen equipo de staff que normalmente lo tengo, la gente queda más contenta con el staff, se hacen amigos del staff, se intercambian teléfonos, después se ayudan a hacer negocios, cierran negocios entre ellos. Estamos buscando crecer y avanzar, ¿por qué? Porque tenemos personas ninja, personas que se mueven rápido y verdaderamente su mentalidad es de aportar a otros, es de ayudar a otros. Así que asegúrate que tanto tú como tu equipo tengan una mentalidad de apoyar a otros, no nada más de embolsarnos el dinero de los clientes. Por supuesto el resultado de apoyar a otros es que van a querer comprar productos y servicios, te van a decir, ¿qué me vendes? De hecho nosotros tenemos una lista de WhatsApp a donde tú puedes acceder, de hecho gratuitamente, que se llama los tips diarios de negocios en internet, todos los días te mandamos tips, motivación, etc. Y es gratis, es totalmente gratis estos tips. Tan alegre se ha sentido la gente que hoy en día nos piden, ¿qué te puedo comprar? ¿Qué te puedo comprar? Porque me gusta que me asesoren, me gusta que me ayuden, me gusta que me apoyen, ¿sí? Veamos el siguiente punto. El sistema de ventas ninja se basa en cuatro principios. Anote esos principios. El sistema de ventas ninja se basa en cuatro principios. El primero es dominarse a sí mismos. Dominarse a sí mismos. Antes de poder acercarnos a otro ser humano, yo considero que eso debería ser así, una ley estatal, una ley internacional de los derechos humanos, debería de funcionar así. Antes de poder siquiera comunicarme yo con otro ser humano, tengo que dominarme a mí mismo, saber tratar conmigo mismo, saber cómo yo me relaciono con los demás antes de siquiera pronunciar una palabra frente a otro. Igual si vas a vender, aprende a dominarte a ti mismo, dominar tus emociones, dominar tu comportamiento, dominar tu mente, ¿sí? De hecho esos son los cuatro elementos, dominarte a ti mismo, a tu mente, a tus emociones y a tu energía. ¿Quieres ser un vendedor increíble? Domina a ti mismo, a tu mente, a tus emociones y a tu energía. ¿Qué es a ti mismo? Ya se los he dicho mil veces, el mejor ejemplo de alguien que no se domina a sí mismo es aquella persona que cae en el facilismo, que cae en el hedonismo, que cae en el disfrute en vez de enfocarse en lo que es un propósito. Realmente una persona que cae en hacer las cosas fáciles, yo te lo puedo decir, es mentira que está construyendo un verdadero propósito. Lo he visto tantas veces, personas que suben y luego desaparecen para siempre. Entonces debes enfocarte en un propósito que tengas tan firme como dicen, en vez de pedir vacaciones, anótalo esto, guárdatelo para siempre en tu cabeza y en tu corazón, ¿sí? En vez de pedir vacaciones, búscate un propósito del que no necesites vacaciones. En vez de pedir vacaciones, búscate un propósito del que no necesites vacaciones. Algunas personas me dicen, ¿pero nunca has tomado vacaciones? Sí, he tomado, ¿por qué? La realidad es que porque los amigos con los que he estado o la gente con la que he estado, me dice, hey, tomemos vacaciones. Digo, ok, perfecto, tomémoslas. Sin embargo, si no hubiese sido porque en esas circunstancias alguien me decía, vamos de vacaciones, yo no hubiera ido de vacaciones nunca en la vida. Y no, no es porque sea malo ni nada, pero no hay necesidad. Para mí las vacaciones son el trabajo. Todo el tiempo estoy de vacaciones, la vida es de vacaciones, porque el trabajo mío es una maravilla. Entonces aprende a dominarte a ti mismo. El mejor indicativo que no te estás dominando a ti mismo es que caes en el facilismo, que caes en el hedonismo, que caes en aquellas cosas que todo el mundo o que todo el mundo quiere, que son las agradables, que son las bonitas. No te estoy diciendo que hagas cosas feas, que no te gusten, sin embargo, acuérdate de lo siguiente. Cuando algo es fácil, cuando algo es dulce, cuando algo te genera mucho placer, eso, eso, señores, son aquellas actividades que no producen, ¿sí? Que no producen. Cuando algo es complicado, cuando algo requiere quemarte las pestañas y usar las neuronas, eso produce. Eso creo que es un indicativo fenomenal al respecto de en qué deberías enfocarte si quieres dominarte a ti mismo. Todo lo que es fácil, todo lo que es saltar, todo lo que es así, dulcecito, eso no produce nada. Todo lo que es complicado, todo lo que requiere o el uso de las neuronas, eso produce. Y es así como vemos a la gente del primer mundo, como les pueden llamar algunos. Fíjate, todo lo que construyen es aquello que requiere neuronas, que requiere pensamiento, que requiere horas de trabajo. Pero muchas veces no queremos hacer esas horas de trabajo. Pensamos que con dos o tres horas de esfuerzo vamos a lograrlo. Y como te dije, un elefante puede pensar que con un empujón puede botar una pared. Un ratón se sabe que con un empujón no va a botar una pared. Y cuando el elefante trata de botar la pared con un empujón y se da cuenta que no lo logra, el ratón ya la traspasó y ya va 10 metros adelante. Acuérdate de eso siempre que quieras caer en las cosas fáciles. Las cosas fáciles no producen nada. Las cosas que requieren de tu cerebro producen. Vamos a ver rápidamente, el éxito es ver al cliente como si fuera parte de tu familia. Fantástica idea, Víctor. Crear una vida de la que no necesites escapar. ¿Cómo encuentras a un super vendedor o creas tú a un super vendedor? Primero que nada, enséñale a enfocarse en el cliente. Enséñale a conocer los productos. Enséñale a enamorarse de los productos. Enséñale a manejar su energía personal. Cuando tengas esos cuatro elementos, ¿sí? Que se enfoque en el cliente, que se enamore del producto, que conozca el producto y que tenga una energía alta. Tú ya con eso tienes un super vendedor. Una persona que verdaderamente se muera por ayudar a alguien. Ese es un super vendedor. ¿Sí? Enfócate en esas cuatro actividades, Víctor. Y vas a poder convertirlos en super vendedores. Dales motivación diaria. Enfócalos todos los días. Enfócalos. Acuérdate que todo tu grupo, equipo de trabajo, y no quiero que suene feo esto, pero todo tu equipo de trabajo es como si fuera un grupo de ovejas. Un grupo de ovejas y tú eres el pastor. Y todos los días tienes que reencaminar a tu equipo si quieres que no se pierda. Tú puedes pensar que tu equipo ya se anda solo. Lo dejas una semana, dos semanas, y deja de andarse solo. Acuérdate que toda la vida tú vas a requerir dirigir a tu equipo de vendedores. Pueden ser super vendedores, pueden ser increíbles para ya tener las habilidades de comunicación, habilidades de venta, la pasión necesaria. Pero cuando tú te olvidas de algo, acuérdate, y esto no es solo un mensaje de ventas, es un mensaje para todo. Cuando tú le quitas la energía, el enfoque a algo, ese algo desaparece. Si tú dejas de enfocarte en construir negocios, te prometo que en seis meses no tienes negocio. Si tú dejas de enfocarte en construir una familia, te prometo que en seis meses no tienes familia. O antes, ¿sí? A veces en una semana, dos semanas, se pierde a un equipo de ventas. En una semana, dos semanas, se pierde un negocio. En una semana, dos semanas, eso sí te lo garantizo, sube cinco libras de peso. Si tú dejas de enfocarte una semana o dos semanas en hacer ejercicio y comer saludable, diez años de trabajo se van a la basura. Diez años de trabajo se van a la basura. Entonces, la gente normal hace las cosas bien una vez y dice, ¡Ah! Se la pasa seis años puliéndose el saco y puliéndose los zapatos y diciendo, ¡De verdad que soy increíble! ¿Cierto? Una semana de esfuerzo, dos semanas de esfuerzo, un año de esfuerzo, y dicen, ¡Ah! Yo ya soy un ser humano increíble, extraordinario. ¡No! Hasta que no estés tres metros bajo tierra y te hayas ido todos los días y todas las noches entregando la máxima energía, sigues siendo una persona normal. Hasta que no seas Picasso, hasta que no seas Mozart, sigues siendo una persona normal. Hay que esforzarse todos los días. Ese es el gran secreto para ser extraordinario. Un normal hace las cosas bien una vez y ahí queda. Un extraordinario hace las cosas bien todos los días para siempre. Ese es el gran secreto para entrenar a super vendedores. ¿Sí? Mario Alberto, ¿cómo puedes ser un gran vendedor y hacer que mi equipo, si nos dedicamos al servicio y la atención al cliente? Fíjate qué importante, Mario, la atención al cliente es el primer paso de las ventas. Te voy a contar un ultra secreto que nosotros estamos utilizando y que nos ha incrementado las ventas ya, desde la primera semana que lo utilizamos. Tenemos los teléfonos de todos, no todos, pero muchos de nuestros clientes. Entonces, conseguimos a una persona que era la administradora del servicio al cliente y llama a los clientes y le dice, hola, ¿cómo estás? Soy la administradora del servicio al cliente. Te llamo de parte de Millonarios en Internet y quiero hablar contigo al respecto. Quiero hacerte una pequeña encuesta de servicio al cliente para ver si estamos satisfaciendo tus necesidades. Si tú respondes a esta encuesta, te vamos a dar un beneficio, quizás un descuento, quizás algún producto gratis o algo por el estilo. ¿Quieres hacer la encuesta? Sí, ok. Le hacemos una serie de preguntas y le preguntamos, ¿cómo valorarían los entrenamientos de 1 a 10? ¿Has comprado algún entrenamiento? ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué es lo malo? ¿Qué estamos haciendo mal nosotros? Etcétera, etcétera. Una serie de preguntas y después de eso le preguntamos, ahora cuéntame, ¿cuál es tu negocio? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cuánto te gustaría ganar? ¿Qué te está limitando? Y después de eso le ofrecemos un producto. Entonces el servicio al cliente se convierte en la posterior venta. Te voy a decir algo. Nosotros, ese es nuestro gran secreto. Ofrecemos un producto de 10 dólares y después una llamada de alguien o un correo de alguien o un chat con alguien permite que este suba y compra algo de 100 dólares y algo de 500 dólares y algo de 1000 dólares y algo de 3000 dólares mediante el servicio al cliente es que tú realizas ventas. Eso es tremendamente importante, señores. Que lo tomen en cuenta. Henry, ¿cómo estás? Tengo 22 años, soy de Argentina. Sueño con ser un orador como tú. ¿Cómo puedo empezar? Dice, muchísimas gracias por considerar eso tan importante. Andrés, te voy a dar una inspiración fundamental. Te pido que vayas a mi canal de YouTube, búscame en Gabriel Blanco en YouTube, Gabriel Blanco, y vas a encontrar más de 1000 videos míos. Y te pido que vayas al canal y busques el video más viejo que encuentres. No me acuerdo cuál es. Ok, busques el episodio del Club de la Mente 1 y vas a ver que la manera de hablar y comunicarme que tengo hoy en día en comparación con esa manera es muy diferente. El secreto, hoy es el episodio 374 del Club de la Mente. ¿Sabes qué significa eso? Que llevo 374 días hablando aproximadamente una hora por día. ¿Por qué una hora por día? Porque hago otra conferencia a veces, porque hablo con unos clientes. Una hora por día durante 374 días. Algunas personas creen que es talento. Algunas personas creen que se nace con una habilidad. Yo te digo, yo no tengo ningún talento. Esto se llama trabajo duro. Cuando te dicen es talento, ¿sabes? A los fotógrafos siempre los ofende que tú les digas qué buena cámara tienes. Porque no es la cámara. Ellos te responden, la cámara tuvo 20 años de estudio también. Es dedicación, es esfuerzo, es trabajo. ¿Qué te recomiendo, Andrés? Entonces, que empieces a hablar una hora por día durante toda tu vida. No pares un solo día de eso. Demóstenes, el creador, el padre de la oratoria. Demóstenes, el padre de la oratoria era tartamudo. Te lo repito una vez más. Demóstenes, el padre de la oratoria, era tartamudo. Y él hacía un ejercicio en donde se ponía piedras en la boca. Se ponía piedras en la boca, porque era tartamudo, para eliminar ese problema. Y hablaba en printe de las olas. Y él tenía que hablar, ese era su ejercicio. Tenía que superar el volumen de las olas. Y cuando lo superó, se convirtió en el padre de la oratoria. Fíjense, señores, qué importante información la que les estoy compartiendo. ¿Quieren ser grandes oradores? ¡Hablen! ¿Quieren ser grandes corredores? ¡Corran! ¿Quieren ser grandes guitarristas? ¡Pásense de día y noche tocando guitarra! El problema es que queremos ser grandes corredores. Y solo nos la pasamos viendo videos ahí de cómo corren. ¡Ay, qué bonito! ¿Quiero ser gran orador y solo me la pasan? ¡Ay, qué bonito! ¿Quiero ser gran guitarrista y solo me la pasan? ¡Ay, qué bonito esos videos! Ten unos pantalones para descargar las partituras y sentarte seis horas al día, todos los días, por el resto de tu vida a tocar la guitarrita y te vas a convertir en la próxima leyenda de ese tema. Ese es el secreto, Andrés. Incluso personas con debilidades como Demóstenes. Personas con debilidades como este señor que les habla ahora. Con entrenamiento duro todos los días. Construye éxitos extraordinarios. ¿Sí? Amo el marketing. Mi carrera como vendedor empezó a los ocho años. ¡Wow! ¡Fantástico, Andrés! Ser extraordinario todos los días, dice Cristina. Constancia, evolución, esfuerzo. ¿Qué vendes? Perdón. ¿Cómo hago para que los empleados piensen igual que uno? ¿Cómo podemos motivarlos? Un saludo estimado. Muchas gracias. Te admiro. Sí, todo el mundo quita resultados microondas. Claro. Microondas es que los pones y ya los dos minutos los tienes por fuera. Ok, señoras y señores. ¿Quién quiere un libro gratis? Tengo otra transmisión muy importante que hacer. Más importante que esta. Tengo una transmisión súper importante que hacer ahora mismo. Más importante que esta aún. Y quiero que regalar un libro totalmente gratis porque estoy muy feliz. Así que déjenos comentarios. ¿Quién quiere recibir un libro gratis? Yo, 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 yo. Déjenme saber si es Millonario a los 20, Factor Éxito, Vivir con Éxito, Millonarios en Internet o El Gallo Borracho. ¿Cuál de esos libros quiere recibir gratis? Déjenos comentarios y compartan la transmisión ahora mismo. Compartan la transmisión ahora mismo. Sí, perfecto. Cristina dice yo. Cristina dice yo. Franklin dice yo. Cris dice yo quiero. Yo, Millonarios en Internet, dice Víctor. Ya tengo todo, dice Quimo. Ya no hay nada que quiera. Pues bueno, la persona que reciba, si tú lo ganas, te doy el libro, el siguiente, que se llama Los 12, las 12 nuevas formas de ganar dinero en Internet. Comparte la transmisión ahora mismo. Comparte la transmisión ahora mismo en este botón que está aquí, en el botoncito que está aquí. Compártela. Héctor, gracias. Dale compartir. El botón que dice aquí compartir. Sí, en la C. Una C así grande. C-O-M-P-A-R. Y después no sé qué sigue. C-O-M-P-A-R. Ahí, ahí, puedes darle click para compartirlo si quieres un libro gratis. La pregunta, la primera persona que responda correctamente a la pregunta de hoy, tiene 100% gratis uno de estos libros. ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere las 12 nuevas formas? Ese libro nuevo todavía no ha salido y ya lo quieren totalmente gratis. La pregunta del día, súper sencilla. ¿Cuál es la diferencia, según lo que dije, entre un vendedor ninja y un vendedor samurái? Si pusieron atención, tienen la respuesta en la punta de la lengua, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un vendedor ninja y un vendedor samurái? ¿Y cuál deberíamos ser todos? A veces, a cada quien le agarran a ser vendedor samurái, ¿no? ¿Pero cuál es la diferencia entre un vendedor ninja y un vendedor samurái? Veamos quién es la primera persona que responde correctamente a esta pregunta. Estamos aquí en espera de ver quién va a compartir, quién va a responder, quién se va a llevar el libro totalmente gratis de estos cinco. Chris dice, el ninja sale a buscar. Vendedor ninja está siempre constante. Bueno, veamos, veamos, veamos. Es bien sencillo. Samurái es ególatra, vende para él. Un ninja vende a la gente y ayuda a la gente. Ser un ninja. Felicitaciones, Víctor. Felicitaciones, Víctor. Narciso, felicitaciones. Les voy a dar libros a ustedes dos. Buenas respuestas. Y eso que Narciso ganó ayer también otro libro. Si no, te lo enviamos porque no has mandado tu mensaje. Si no, vuelve a lo mandar, por favor. Es aquel que está avanzando todos los días. Y samurái piensa que todo lo sabe, claro. Un ninja es servir. El samurái es solo servirse. Buena respuesta. Señoras y señores, todos los días regalo un libro. Así que te pido que sigas atento, te conectes a las transmisiones. Compartas esto para que llegue a más gente, por favor. Si consideras que es importante información, aunque no te gane el libro, compártelo. Porque va a llegar más. Un abrazo a todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Súper feliz. ¿Qué te puedo decir? No puedo estar más feliz. Hasta mañana. Nos vemos.